también es vivir una vez más a un nuevo vídeo de mortal komba para dispositivos android señor ya no se llama mortal komba ex junior por acá tengo algo que creo que tengo que abrir para mis tareas sin claro que sin un pack de bronce ya estoy analizando que teóricamente podemos jugar cinco batallas esperar un tiempo y seguir jugando cinco batallas y seguir jugando cinco batallas y seguir jugando así que este vídeo va a tener varias partes a ver yo creo que aquí me deben de dar una tarjeta y ahí está mil de crédito excelente de las tareas que me hacen falta a ver sube nivel una carta de personaje gana tres partidas en el desafío ok casería reliquia en modo batalla ok hay que jugar una guerra en facciones en una batalla en el modo sobreviviente en guerra facciones también que bueno ok hay que hacer esas cositas para conseguir esos premios que son muy buenos y acá tengo algo que dice así esto se me ha olvidado cobrar no no he estado jugando guerras facciones pero vamos a ver qué me dan aquí todo eso suma señores y esto también buenísimo sí bueno bueno esto está al máximo así que hay que venderla y ya creo que eso es lo que me dan por el momento no hay problema lo que estuve mandó unos personajes a hacer misiones creo que uno ya terminó creo que es este a ver qué premio me dan es importante hacer esto de vez en cuando a cuando y cuando no ahí me dieron un par de almitas un par de cosas puedo mandar entonces otro equipo a hacer otra misión mientras que los otros siguen haciendo allá creo que tengo que hacer si vamos a hacer esto teóricamente de utilizar a erron black bueno si quiero puedo utilizar a rom blanco no necesariamente debo mandar a más nadie así que rom black te vas a hacer una misión chau que nos fuimos ok vamos entonces a hacer 3 batallas de las 5 batallas de aquí la otra 5 allá y hacemos un pausa recargamos y venimos señores que esto es súper interesante a ver vamos a modificar esto porque bueno no saben algo esta vez me voy a me los voy a llevar a ellos acá porque como les decía hace un rato acá siento que sí necesito utilizar personajes bastante fuerte y en la otra la otra torre de horror todavía no creo que no me está pidiendo este personaje es tan fuerte así que vamos a ver cómo me va a estar bueno aportado y no voy a dejar que me quites el poder porque si no me equivoco la fecha número uno de esa quitana y ahí está bueno se me había olvidado también que de todas formas ok quitana creo que te vas no vamos a traer esto buenísima ven acá a rayos la dice Mario jajaja está un poco lejos de él no cuidado cuidado ya ya eso me dolió ok cambio ah rayos get over here cambio 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 buenísima excelente ok primera batalla bastante bien combinando los equipos ok puños llamiante ok continuamos señores no vamos a dar mucha vuelta a todo esto vamos a la batallita a la batalla a la batalla a la batalla a la batalla ah miren que bueno un equipamiento buenísima siguiente partida dice ok uy esta vez son unos tribores son los tribores en realidad buenísima aquí creo que faltaba cyrax cyrax porque ahí estaba este es smoke ahí está sub cero no yo creo que el que está ahí es cyrax es cyrax muy bien rayos lo voy a derrotar este si nos va a fallar cuidado 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 uy 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 se lo dio sueltame muy bien esa patada vamos a cambiar no 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 te alejes no te alejes de mí no tengas miedo muy bien oye pero me derrotaron a raiden no no es que me tiene una buena especial hay una buena combinación continuamos continuamos tres batallas más campeones vale uy miren ese equipo buenísimo puros ninja clásicos el ermac muy muy buen personaje ese escorpión clásico tiene unas especial y unas habilidades pasivas que valen la pena conseguirlo saben que hace un rato acabo de publicar el primer video y me puse a pensar que que voy a tener que crear una lista de reproducción nueva por el hecho de que simple y sencillo recuerden que el juego ya no se llama mortal kombat x como lo conocíamos anteriormente así que este se llama solamente se llama mortal kombat uy cuidado buenísimo esos golpes oye pero se cubrió vamos a traer de todas maneras vamos a traer de todas maneras vamos a traer de todas maneras bueno bueno buenísimo buenísimo oye eso final que hizo es como como que 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 auto explotó o que yo creo que se auto explotó antes antes que lo derrotáramos no 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 muy bien ok vamos a ver Ah miren Nos topamos nuevamente Con el smoke clásico Scarlet Uno de esos nuevos personajes que agregaron Luego que han hecho la actualización en el juego Las cartas obviamente tienen Poderosos ataques De la verdad que son los mejores Ni aunque te curas Ni aunque te curas Una patadita en la cara Cortesía de Raven Cuidado con eso Ok vamos a cambiar un poquito Buenísimo Oye vamos a tratar de Vamos a cambiar Vamos a quedarnos aquí Yo sabía que iba a ser eso Ay 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 Cuidadito Cuidadito con el Kenshin equilibrado Vamos a terminar Muy bien Se te va a fundir el ojo Cano Le vamos a sacar el ojo al pobre Cano Con tanta electricidad Muy bien Creo que nos falta Una batalla Si no me equivoco De esta torre ¿No? Sí Oye Ahí está el Jason Borges Cuidadito con esa Esos revivimientos No Que él se revive Él se revive No Este Este es el que se revive No recuerdo Si una o dos veces Creo que aquí lo podemos ver Al incluso ser derrotado Vuelve a levantarse Sí dos veces Uy No Ray Saben que No quiero ni siquiera Gastar las special Porque es el que Donde lo derrotan Se va a volver a revivir Así que Para qué Gastar tanto Tanto special Pelinando el special 2 Ahí se va a revivir Pero no importa Así No te preocupes Que A ese Raider No le vas a hacer Me vas a dar un golpe ¿No? Te vas a quedar con Me vas a dar un golpe Ah Es que ahora Los revive a ellos Saben Eso no existía antes Ahora vamos a cambiar No Eso no existía antes Yo creo que Incluso Uy 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 Antes solamente Se revivía Era el mismo Un lado Antes revivía Solamente El Jason No Sus compañeros Quiere decir Que donde derrote A este Va a pasar Lo mismo Sí Súper interesante ¿No? Ahí viene Aquí no hay Sangrado Porque Creo que Ahí tenemos A ver Cuidado 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 Suéltalo Aquí se va a revivir Otra vez más Pero no importa Ya se me ha olvidado Esto Ya acá Ya no va a revivir Dos veces Oye Presioné Presioné Special 1 Sin querer ¿No? ¿De nuevo? Esa tercera vez ¿En serio? ¿No eran dos veces? Uy Buen cuchillo Pero te va a ir mal Te va a ir muy mal Jason De nuevo Comando Al menos que tengo Un equipamiento Que lo está ayudando A hacer ese tipo De cosas Porque Teóricamente No debería haber Revivido Tantas veces Vamos a tratar De acabarlo Con Con este señor No puede aplicarle El especial Lo quería aplicarle El especial Oye Pero se revivió Tres veces Que raro ¿No? Bueno No sé Si alguien me puede aclarar Si es que hay Un equipamiento Que ayuda en eso Bienvenido sea Y si no Bueno No sé Si tal vez Los otros personajes No recuerdo Que tengan una habilidad Pasiva de esa forma Pero si lo son Lo son Ok Con esto termino Las siguientes Cinco batallas De la torre pesadilla Obviamente Voy a esperar El tiempo A ver Hace un rato Me dieron A ver Que dice aquí Wow Once horas Voy a pensar En gastar Algo de Almas Gemas Le iba a decir Almas Para poder adelantar Esto un poquito Entonces vamos Vamos a modificar Este equipo Porque en realidad Si vemos allá El equipo que nos toca Es un equipo Bastante sencillo Así que lo que puedo hacer Es traer Un equipo Que no esté tan alto Que de repente Esté en el Miren por lo menos El escorpión El cotalcán Obviamente Tiene un elite Bastante alto Y podría ser Por una parte Este A ver Quien tenemos Aquí Aunque este Kenshin Lo tenemos A un nivel Bastante bajo Así que Vámonos con este Equipito Súper sencillo Y bueno Ahí nos divertimos Un poquito más Lo único que el Kenshin Bueno Hay que ver Que tanto Que tanto puede Funcionar En esta área ¿No? Porque el Kenshin Tiene un nivel Bastante bajo Así que Igual hay que ver Hay que ver Que hace el Kenshin Ese es un muy buen Es que en realidad Es como todo Todos los personajes Aquí son buenos Además déjame Traerlos de inicio Para ver Oh Ese mismo es el Poseidon ¿Ves? También encantaba Hacerle relevo A este señor No, no Si está dando Si está golpeando Como debería Así que en ese sentido Uy a Romblack Pórtate bien Muy bien Ahí va el primero Bien Smoke Observen esto Super cool Ahí le quitamos poder No, creo que es Es el Special 2 No es el Special 1 Pero aquí si tenemos Que cuide Cuidado Cuidado Cambio Cambio Vamos a cambiar A cortar el cambio Cálmate 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 No les puedo mostrar El Special 2 De Kenshin Creo que él tiene que subir A nivel 5 O nivel 10 Si no me equivoco Pero ahí va a subir Un poquito Sí Un poquito No mucho Pero sí va a subir Un poquito Pero lo podemos Seguir utilizando Porque a los personajes Que no estamos Ah, miren Que cool Ok No lo tengo Así que va a ser Es algo nuevo Que adquiero O sea, ya lo conocía Pero Pero igual Sirve 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 para un futuro Sí Sirve para cualquier cosa Que le vayamos Que le vayamos A equipar a un personaje Así que Lo importante Es ir haciendo esto Campeones Ir desbloqueando Equipos Equipamiento Y ir avanzando Porque es lo que Desde lo que le hablaba En el video anterior Hay que aprovechar La actualización Y a ver si Tengo la suerte De ¿Alguien se fue? A ver si Tengo la suerte De conseguir Aunque sea Un Noob Saibon ¿No? Sería bastante interesante Sería una salvación Súper grande En mi parte Ah, ya se va a dormir Estas batallas Son mucho más sencillas Que las que vieron De la torre pesadilla Obviamente Me imagino Que la dificultad Es diferente Pero bueno Ahí es donde viene El pequeño detalle ¿No? Yo creo que tal vez Que no sé Si esperen las horas Son 11 horas Imagínense Para mí son Las 9 y 49 de la mañana O sea que 11 horas Estamos hablando De 10 o 9 de la noche O sea no jugaría La torre pesadilla Hay que ver esta Qué tiempo me va a dar Para Volver a darme La oportunidad De jugar 5 veces Vamos a ver Vamos a ver Qué hace Uy borracho Se me olvidó De esa entrada Hasta que me asustó ¿No? Vamos a dormir Ese es el infierno Y este es el ninjutsu Tengo dos varaciones De ese escorpión Que existen Que tienen ese skin Conmigo Conmigo Si te vas a ver ¿No? Aquí Eso Vaya se dormió Vieron Vieron el espíritu Es como un demonio Es como un samurai Demonio Súper cool Para terminar ¿No? ¿Saben? Uno de mis primeros Personajes Que yo pude Pude desbloquear Fue ese Kenshin Y si me preguntan ¿Cuál fue Mi primer personaje De oro? Fue un sub-zero Un sub-zero Creo que se llama Criomante No recuerdo El nombre exactamente Pero sé que fue Uno de los dos Sub-zero De oro Que existía En el inicio Ok Creo que esta Es la penúltima Batalla Un Kunlao Kunlao Ese sombrerito Siempre ha sido Tan icónico De Kunlao Vamos a cambiar Un poquito A mi me encanta El personaje De Kotal Incluso cuando Lo volvieron Cuidado Que son ya Golpea Fuertísimo ¿Si? Vamos a ver Si podemos cargar La especial 2 Ok Creo que Puede ser Voy a dejar Golpearme Voy a dejar Que me golpeen Porque así Cargo más rápido La especial Ajá Ahí está Te lo dije Ok Ven acá Ajá Bueno Este no me agrada Mucho Creo que me agrada Más el otro Que es el Dios del sol Me encanta El dios del sol Tiene una especial Una especial 2 Como que te sostiene En el aire Y cae un rayo Del cielo O sea Como sol Y te culmina Y es super Super cool La animación ¿No? A ver Ah miren Esto es buenísimo Dice Lucha con el jefe Los personajes Tienen estadísticas Aumentadas Y equipos poderosos Ah pero miren Aquí hay una diferencia Esta señorita Bueno entre los 3 Hay que ver Si la puedo ganar Inmunidad Daño prolongado Cronometrado El daño Recibido Se transfiere A la siguiente batalla Wow Si Bueno debe ser Porque como es un jefe Tal vez hace esto Pero bueno Vamos a ver como me va Aquí ya Aquí ya comienza A ponerse esto interesante No me había topado Un jefe No sabía que existían jefes Pero bueno Ya sabemos lo que viene Señores Cambian el escenario Y todo Vamos a ver Eh ¿Quién es tú? Uy oye Vas a derrotar Uy 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 no Aunque hay que traer Personajes más Más fuertes Que estos A ver Vamos a cambiar Adaptación de sombra ¿Qué quiere decir Adaptación de sombra? Cuidado No 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 Súper complicado No Hay que cambiar el equipo Creo que todavía Tengo energía Sí Ya sé que ganaste Ya sé que ganaste Tranquila No te preocupes Te voy a traer Te voy a traer algo Que no te va a gustar Yo creo que podemos Volver a enfrentarnos A ella o no José Ah no Miren Aquí pasa algo Se me va A ver Quiero ver algo En el tiempo Si me dice También 11 horas Sí Casualmente Me dice Ok Déjenme ver algo Aquí Casualmente Aquí me dice Lo mismo 11 horas Así que lo que yo voy a hacer A continuación Más que nada Es hacer una pequeña pausa Y bueno Volver Sí Sí Vamos a hacer una pequeña pausa Y volver Aunque también puedo Puedo intentar jugar algo De esto A ver Qué premio me sale aquí Son 5 oportunidades También Pero preferiría Mil veces Modificar el equipo A ver Qué nivel tenían Esos señores Bueno Son personajes De plata No debería No debería Malgastar personajes De oro Pero Vamos a hacerlo Vamos a traer A Chinook Oye miren Al Jason Borges Vamos a traer Un equipo medio raro Y Alguien por ahí Más que esté perdido Que Necesite Un poquito de amor Podemos traer A Ermac Faraón Tiene un nivel Bastante bajo Pero Bueno Sí Nivel 12 Subidas son 4000 3000 O no Vamos a usar Al Kenshi Poseidor Vamos a utilizar Al Kenshi Poseidor Sí Yo creo que Así nos va Bastante bien Y a variar A variar un poquito Para que ustedes Vayan viendo Los personajes A toda persona Aquella que no Juegue Mortal Kombat Y de repente Le interese Jogarlo Ahí les voy Mostrando variaciones De personajes Para que vayan Viendo lo bueno Que hay aquí Vamos a traer El otro Para que Para que lo vean Eso Ahí Ahí Bueno No voy a traer A Kenshi Porque Yo creo que Si no Eso Buenísimo A mí me encanta Ver a esta variación De personajes Por lo menos Como Jason Terminator Bueno Yo creo que Aquí está ¿Quién es el otro Letterface? Freddy Krueger Esto hay que verlo El árbol de talento Tengo tiempo Que no lo veo Y Tengo que pensar Muy bien Que voy a utilizar En ese árbol Para hacer Una buena estrategia En medio De estas batallas Que estoy haciendo Ahorita mismo En la torre Chao Kahn Debemos poder Conseguir fragmentos Los fragmentos Se utilizan Para poder Desbloquear A Chao Kahn Campeones No sé si vieron Que hay unos Ojitos como rojos Ya hay Ok Yo creo que El poseído Ya lo habíamos Utilizado Vieron La finalización De combo Ahí va Bueno Esta es la segunda Ahí viene Ya Ya Cuidado Ese demoncito Ahí que sale De terror No Esta especial Nunca me ha gustado La especial 1 De Chinook Nunca lo he entendido Completamente Nunca Nunca he entendido Esa especial 1 De Chinook La verdad es que no Nunca 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 No sé Qué es lo que le hace Yo sé que le golpea Con el hombro Pero después levanta La mano Y hace un movimiento Todo raro Y me pregunto Qué fue lo que hizo Miren Aquí hay fragmentos Que es lo que les digo Puntos de talento Y bueno Pero los fragmentos Por el momento Yo tengo actualmente Solo 4 fragmentos No sé en realidad No recuerdo Cuántos fragmentos Se necesitan Para desbloquear Una batalla Contra Chao Kahn Bueno Aquí teóricamente No hay No hay fragmentos Solamente Es moneda Y creo que talento Dese ahí Pero Lo que se vaya a conseguir Sea mucho Sea poco Todo señores Vale la pena Bueno Por el momento Me está yendo Bastante fácil Aunque ya Me demostró Allá Jade Jade zombie Que no me va a ir fácil Así que A prestarle atención Talento Creo que un par de monedas A ver Todavía me quedó Una oportunidad O dos O ninguna No Solamente son Tres oportunidades Así que ya las gasté Y esta Se reinicia En 9 horas Así que Voy a hacer Una pequeña pausa Y vengo Campeones Y bueno Campeones Como les había comentado Esperé las casi 11 horas Para que se reinicen Las torres Miren Yo no sé en realidad Qué tiempo van a estar Disponibles Estas torres Vamos a irnos Primero que nada A hacer las 5 Primero Las 5 primeras Batallas De la Que es pesadilla Porque miren Tengo que ver algo Porque no sé Si por algún motivo Razón circunstancias Eh ¿Saben algo? Vamos a hacer algo primero Vamos a irnos a la de Chao Can Hacer 3 batallas Con ese equipo Que tenía ahí Para entonces Luego buscar El otro equipo Que estábamos Utilizando acá Para no tener Que modificarlo Bueno Son 5 batallas También Y ahí están Los premios Puedo ganar Monedas Almas Puntos de talento Del árbol de talento O reliquias Para bueno Ustedes saben Desbloquear a Chao Can Entonces Tengo que ver Si Porque en verdad Les voy a confesar Que Teóricamente Ganar esta Esta torre Oye Ah miren Aquí si está Eh Lo que es Que un ching Si está lastimado Aquí no Aquí no es como La torre de allá Que todo comienza De cero Pero bueno Ahí hay que cambiar Hay que procurar No usar a Kenshin Nada más Pero bueno No importa No importa Ahí con Con Jason Con Jason Borges Y con Chinook Deberíamos de poder Eh Avanzar bastante Y yo creo Ok miren Que bueno Me ganó un fragmento Me ganó algo Del puntos de talento Excelente Y algo de almas Y señores Ahí vamos Colectando almas Poco a poco O coleccionando O recolectando Como les quieran decir ¿No? Eh Tengo que ver El tiempo Porque la última vez Que lo hice Creo que no puedo Ah ok Miren Aquí está lo de los talentos ¿Cuántos puntos? Actualmente Nada más tengo 10 Tengo que comenzar Voy a intentar Coleccionar más Ah no Miren Que raro ¿Por qué? ¿Por qué nada más me dio? ¿Por qué decía 5 batallas Y me da 3 oportunidades? No sé por qué No importa Oigan por cierto Este videito Este videito Va a ser un poco largo Porque en realidad Contiene 5 batallas De la torre pesadilla 5 batallas De la torre de horror Y bueno 3 batallas De esta torre De Esta no es la de Chao Creo que se llama Si es la torre de Chao Kang Bueno Lo bueno es que Esos personajes No le están haciendo Mucho daño a Jason ¿No? Y eso es excelente Oye 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 cálmate ¿En serio contigo? Ok De esta no te vas a salvar Que le vaya bien Siga portándose mal De verdad que cuando desbloquee Las proezas de fuerza Las proezas de fuerza Aquí en Mortal Kombat Son posturas Son sonidos Son gestos Que hacen los personajes Al momento de ganar una batalla Y salen en esa última pantalla Que vieron hace un ratito Yo creo que acá dice ¿En qué batalla voy? Ok 12 de 100 Ok Ahí vamos Ahí vamos señores Y así tenga que jugar Por lo menos un ejemplo Ahorita para mí Son exactamente Las 9 y 45 De la noche Aquí en Panamá Y bueno Ya tendría que esperar Tal vez hasta mañana Para ver cuántas horas Me va a tocar Para esperar esto Si no quiero gastar almas Porque eso es lo que le digo O sea Obviamente Si la cuenta tuviera Un truco Por decirle un ejemplo Hack Uy sería una belleza Gastar almas ¿No? Y avanzar Y completar la torre Y ver que sale Al final de la torre Pero no señores Vamos a procurar hacerlo De la mejor forma que pueda Voy a esforzarme Voy a meterle ganas Y a ver hasta dónde Puedo llegar Lo malo es que Estas batallas Como que no dan mucho XP O sea Para subir el nivel De por lo menos Kenshin en este caso Yo lo puse ahí Por ponerlo ¿No? Ya creo que no puedo Hacer otra batalla Al menos que gaste Almas Si No Ok Vámonos entonces A la torre pesadilla Saben que Ese equipo Ese equipo que tengo ahí Lo voy a guardar Lo voy a guardar Cargar preajuste Uy no No creo que no tengo No me da A ver Modificar No tampoco Ah no Si puedo Guardar preajuste Guardar como nuevo Si me da la opción Si No sé cuántas opciones Da de equipo Pero Venga por cierto Por aquí tengo Una Recompensas Creo que tengo Recompensas aquí Recoger premio Ok Oigan Saben un personaje Que siempre pensé Que iban a agregar Era Ferra y Toro No sé si los conocen De las versiones anteriores De Mortal Kombat Bueno Los premios fueron Esos que vemos ahí Renombre Almas Y monedas Miren todo lo que yo hago Para Para que vean De dónde están saliendo Las almas Ya vamos casi Por 2500 Y sé que voy a llegar Mucho más lejos Si 2% No importa Y bueno Esto ahorita Lo hacemos Antes de irme Poner más personajes Ahí Ok Vamos con Aquí en la tienda Y sé que hay algo No sé qué será exactamente Creo que Es más Son más que nada Ofertas Que se pueden comprar Pero no Obviamente Lo que vamos a comprar Lo vamos a comprar Por Por almas En algún momento Que lo vaya a hacer Ok Vamos con la torre pesadilla A cargar el mejor equipo Que tenemos Porque aquí si lo necesitamos De verdad De verdad Vamos a cargar Preajuste El equipo De los Raiden Con Liu Ken Ah ok Rayos Para ver Pero por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Ok No Prefiero modificarlo En realidad Eso de los preajustes No me está gustando Mucho que digamos Porque Siempre me va a mandar Ese error Prefiero Modificarlo Traer a los equipos Traer al equipo Como está ya configurado Y bueno Hacer esto señores Ahí nos vamos Ya yo sé que ese es el equipo Así que vamos con las siguientes Cinco batallas De la torre pesadilla Para ver si Ah y bueno Saber que en la torre De horror Tenemos que elegir Mejores personajes Porque Jade Tiene un nivel Ya diferente Así que No va a ser fácil Vencerla Pero de que se va a poder Se va a poder En el En el En el bloque anterior Nos ganó No nos dejó Cálmate Cálmate Débora Ven acá Ajá Lo siento Pero soy como Un insecticida Vieron como Levité Cuidado Uy 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 Bueno eso si No lo puedes esquivar Excelente Cálmate No Va a aplicar La special Rayos Ok Aquí Vamos a ver Derrotala Cambia Eso Eso Excelente Vaya Se a dormir A mi lo que siempre Me encantó De Mortal Kombat Es esa combinación De los combos Que tu puedes hacer Golpes básicos Incluso Terminar El combo básico Y posterior a terminar El combo básico Puedes aplicarle Special Y todo se junta Como que si fuera Un solo combo Eso es súper Magnífico Aplicarlo Y en lo que es La animación De la batalla Se ve muy bien Porque es como Que si estuvieras Combinando botones En la consola Para Para hacer combos No Ok Siguientes Cuatro batallas Señores Campeones Hacer todo esto No va a ser sencillo Porque obviamente Como se los dije Estoy tratando De hacer todas las cosas De la mejor forma Y esperando Todo el tiempo Que tengo que esperar Para tratar De ahorrar Mis almas Porque Las almas Son aquí Preciadas Muy muy preciadas Uy 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 Se comió Esa patada ¿No? Ok Aquí viene esto Y te vas a ir Excelente A mí me encanta Ese special De él Porque es un special Que es Inbloqueable Ay 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 Eso me dolió Escuchen esto Siempre me he escuchado Cada vez que Raiden dice eso Cuidado con el veneno Uy 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 muy lejos Muy lejos Vamos a tirar su veneno Ay ay Bueno ahí debía haber convenido El combo Ajá Ok Ahí pude Ahí Liu Kang Pudo hacer su trabajo Ojalá pueda Lo quiera en algún momento El Liu Kang De diamante Para mostrarles Es como les digo Miren Estos videos Van a estar añadidos A una nueva lista De reproducción La nueva lista De reproducción En realidad Que no se va a llamar Mortal Kombat X Se va a llamar Mortal Kombat Porque recuerden Que desde que el juego Lo cambiaron Ya el nombre cambió Así que Si van a buscar Información sobre La nueva versión Del juego Tiene que ser En esa lista De reproducción Si quieren saber Curiosidad Sobre el viejo El juego anterior La versión Pueden buscar La lista de reproducción Que se llama Mortal Kombat X No te cubra No te cubras Que igual te vas a llevar Tu par de golpes Excelente Se me había olvidado Que ese sub-zero Tenía esa habilidad Un clon Al momento de derrotarlo Al momento de derrotarlo Él tiene un clon El Hermas para un ¿Va a venir el Cyborg o va a venir? No viene el Cistero Oye, oye Que acabo de tocar ¿Eh? Que es sin querer Uff Buen golpe No, pero La Special Que me lanzó Uff Le quitó Mucha, mucha vida A Raiden A pesar de que Raiden Teóricamente Es inmune A lo que es el veneno Y esas cosas Y ahí vamos obteniendo Monedas Y todo lo demás A ver Actualmente Vamos en la batalla 14 de 200 No sé hasta dónde lleguemos Pero no importa Hasta dónde lleguemos Va a ser suficiente para mí Bastante va a ser Mostrarles esto Y tengo que meterle ganas Al desafío de Tanja Para desbloquearla Por lo menos Dejé cubrirte Dejé cubrirte Que lo dije Oye, creo que ahí viene El Kotal Kahn El Dios del Sol Ah, ok Ya vi Copa Combat Sonja Blade Tiene alguna habilidad Que hace que el personaje No pueda salir A A batallar Ah, no Este es el Dios de la sangre Este es el otro Muy bien Miren Algo que sí Si no hay que negar Son las gráficas De esta versión Bueno, la versión anterior También no estaba nada mal Y obviamente Esta la mejoraron Y de verdad Que la gráfica Siempre y cuando Ustedes tengan Un buen dispositivo Van a poder verlas Así de bien Y creo que podría creer Que se ve mucho mejor En otros En otros modelos De dispositivos Pero De verdad Que no hay que negar Que Es casi como que Si estuviéramos jugando En una consola Casi 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 Ok Esta sería La última batalla Modificadores Enfurecidos No leí exactamente Que No, no sé sobre eso Hay unas Hay unas Nueves tipos de cartas Que creo que ayudan Un montón Y podría creer Que Son de esas cartas Que aparecen En estas torres Incluso En la guerra De facciones Baraka Ok Te vas a comer El X-Rey Te vas a comer El X-Rey Por haberme Intentado hacer eso Adiós Baraka El X-Rey 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 De la computadora Muy bien Excelente Pobre dolor de cabeza Que le va a dar A Liu Kang Acabo de tocar Acabo de tocar algo Sin querer Uy Me enoja Ese botón Y bueno Y bueno Aquí te fuiste Y bueno Esta sería Nuestra última batalla De lo que es La torre de pesadilla Y que Me va a interesar mucho La última vez Que la vimos Tuve que esperar 11 horas Para volver a jugar Quiero ver Que tiempo Quiero ver si Con cada batalla Aumenta eso Porque De verdad Que wow Imagínense Cuantas veces Que tanto Me van a poner A esperar Un día entero Para jugar Ok Actualmente Igual Me pide Mis 50 almas Bueno Aquí no tiene Nada en especial Pero Si salimos acá 11 horas No Parece ser Que es el tiempo Que ya se queda ahí Porque la vez anterior Fueron 11 horas También Así que Vamos a Vamos a Ok Vamos a la torre del horror Recuerden que aquí Tenemos que enfrentarnos A un jefe Por lo cual Vamos a cambiar Los personajes Es más Podría tratar de utilizar Si Vamos a utilizar A Raiden Y a Liu Kang Para entonces Bueno Hubiera traído Otros personajes De repente Para variar el video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si de repente Con ellos Puedo vencer A Jaden Ok Ya se llevó Un buen par de golpes Y la vida La ha bajado Bastante Ok Eso es una habilidad De ella Cálmate 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 Un buen par de golpes Pero pensé Pero pensé que de repente No iba a derrotar A los personajes Fácilmente Pero bueno Ahí Oye miren Que bueno Tenemos una Débora de plata Magnífico Desbloqueada Porque creo Porque creo que no No la teníamos En esta cuenta Bueno Recuerden que Las dos torres Las estoy haciendo Al mismo tiempo Así que tenemos La misma cantidad De batalla Miren Aquí por lo menos Puedo cambiar No hay problema Vamos a hacer algo Vamos a traer A Kenshin Vamos a traer A Milena Y vamos a llevar Aquí está Una variación De personajes Un poco diferentes Solamente para verlos Porque A quienes me estoy Enfrentando Tienen buen nivel Pero no están Fusionados Así que No son tanto peligro Ya sé que De aquí en adelante Cada vez que me encuentro Un jefe Tengo que llevar Personajes así como estos Un poco poderosos Para poder Dar batalla Se va a tener A Milena Ok Se va a revivir Siempre me he enojado Esa habilidad De De Jason Porque siento Como que al final Buenísima Oye oye Suéltame Suéltame Gorilla A dormir Así que Con los golpes básicos Podemos Podemos derrotarlo Sin ningún problema Yo siento Siento que en el juego Hay muchas cosas Que en realidad Han cambiado Para bien No para mal Obviamente Avanzar señores Desde cero No es fácil Requiere mucho ánimo Y muchas ganas Y yo siempre Como yo les decía Yo siempre he sido Muy fanático De Mortal Kombat Y de verdad Que si no lo hubiera Si no lo hubiera Tenido que dejar De jugar En aquel entonces Con lo que pasó Con la cuenta vieja Les prometo Que el canal También tendría Mucho enfoque En este juego En realidad Si lo va a tener Lo voy a seguir haciendo Así como están Viendo ahorita Así que Todo es cuestión De meterle ganas Tiempo Y dedicarle Un poquito más De espacio Dentro de todo Lo que yo hago Regularmente Con los juegos Bueno no voy a esperar El cambio de personaje Así que Quería traer A Kitana Para que batallara Pero no importa Cuidado con una Mordida de Milena Un poco de diente Que tiene La pobre Milena Necesito un buen Odontólogo Ah miren que bueno Este es un Special type Un personaje Diamante Buenísimo Ok Dos batallas Más campeones Y entonces El video Si esta parte Del video La dejamos Hasta aquí Y bueno El siguiente Va a ser entonces Esperar las 11 horas Que posiblemente Yo estoy grabando Esto un sábado En la noche Posiblemente Va a ser el domingo Para entonces Aprovechar el tiempo E ir avanzando En estas dos torres Muy bien Muy bien Buenísimo Muy bien Muy bien Muy bien Una más campeones Y bueno Esperar 11 horas 11 horas Señores Señores 11 horas Oye disculpen Hay como fuegos artificiales No sé que están celebrando Por ahí Debe ser que volví a jugar Mortal Kombat Ok Vamos con esta Última batalla Para entonces ver Lo bueno fue que ya Me topé un jefe O sea que quiere decir Que vamos Vamos avanzando Porque en realidad No sé en qué momento No sé si de repente El premio de la torre Y si llegamos A las 200 batallas Oye, oye, oye Cuéntate bien No te vas Ven acá Ah no Este se revive dos veces El imparable Es el que solamente Se revive una vez Ok Vamos a ver Bicho contra bicho Aunque la pobre Milena No parece un bicho Pero Con esos dientes Como les digo De temer Quiero robarme a Jason O a Esto Cuidado 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 Ok Vamos a ver Si esto Podemos robarnos Al Trigor Sí, muy bien Trigor Ven para acá Ah, rayos Lo derrotó No importa Pero creo que Con Kitana Creo que esto Sucede dos veces Ah no Ya, ya Perdón Se me había olvidado Que hayamos derrotado A Débora Pensé que Débora Estaba viva todavía Well done You are welcome Well done de nada Ok campeones Vamos a dejarlo hasta aquí Porque obviamente Ya tengo que esperar Las horas Tanto de la torre Chao Kahn La torre De pesadilla La torre Ok Esto es lo que quería ver Dice Enfurecido Los enemigos Recuperan poder Más rápidamente Ah, ok Ok Sí Son ciertos Me imagino ciertos Efectos aleatorios Que hay dentro De la batalla Para eso Ok Ah, pero miren La torre Chao Kahn Tengo que esperar 21 horas Wow Es mucho más tiempo Así que bueno Mis objetivos Los he estado haciendo Como siempre les digo Así que a meterle gana a eso No le voy a mostrar Nada de la guerra De la guerra de facciones Porque va a ser en otro video Pero por el momento Lo dejamos aquí Gracias por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia No se olviden De seguirme en redes sociales Facebook Instagram Twitter Principalmente Instagram Si desean conversar conmigo Ánimo campeones Que poco a poco Si se puede Pero no sé Mucho más Z金 Pero no sé Como ya